XHMR, tu radio. Siente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio, tu voz en la radio, la morenita, tu radio, transmitiendo desde Romita, Guanajuato, para todo el mundo, radio la morenita, 88.7 FM. XHMR, tu radio. XHMR, tu radio. XHMR, tu radio. Ya se terminó el colapso, y vamonos para otro lado, al villaro, a la cantina porque ahí los hoy me han separado, una sabrosa botana, sabe que hoy radio también embriago, antes de daré a mi viajar, sin otro día no me la acabo. Ya llego porque lloraba Traigando una bien helada También se vale una ruta a mis alanes y camaradas Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada Que sean de la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Gozare un día como rey aunque ande de guay toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Que viene por el supuesto noventa, préndale la radio viejo Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa para cubrarla y en la calera Un caldito de gallina que hace mi vieja y muy bien le queda Lo bueno que di pa'l gasto si no otro día juro ni me pela Señores soy albañil Y les puedo presumir Que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos en de nosotros voy a decir Que el albañil y las secas son que la suya sea un cuchitrillo Y a Juan este me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chambeamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invitó a un trago con mucho gusto lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrido del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la calera Una mamagüita Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas De nuestro idilio Las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creen No sé si creen las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombré Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas Vienen marcadas Con nuestros nombres No te puedo mentir Tú tienes un poder Tú tienes un poder que no conoces Sobre mi corazón Que desde que te vi te corresponde Tengo miedo por mí Porque esta fijación me desorienta Me fascina sentir Que tanta perfección lleva tu nombre Fuera de control Se encuentran los latidos Se encuentran los latidos en mi pecho Tu piel es un volcán que a fuego lento Amenaza en silencio con robar mi salud mental Esto es un acto Te juro no me puedo resistir Tus labios me provocan Una sed inaguantable Que nace desde el fondo De mi alma Y aunque es ridículo No sé cómo explicar Que soy de ti Que existo solamente Para darte más amor Del que nunca imaginaste Conocieras Si me llego a perder Es culpa tuya ¿Quién te manda Encantarme de los pies a la cabeza? Fuera de control Se encuentran los latidos en mi pecho Tu piel es un volcán que a fuego lento Amenaza en silencio con robar mi salud mental Estoy un acto Te juro no me puedo resistir Tus labios me provocan Una sed inaguantable Que nace desde el fondo De mi alma Y aunque es ridículo No sé cómo explicar Que soy de ti Que existo solamente Para darte más amor Del que nunca imaginaste Conocieras Si me llego a perder Es culpa tuya ¿Quién te manda Encantarme de los pies a la cabeza? Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien La soledad Voy a dar vuelta Sacaré lo que me estorba De mi mente En las historias Hoy sus besos Se me borran Y sus ojos No verán Ni una lágrima Rodar Aquí nadie Va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla Una vez más No le importa Mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie Va a llorar Dice mi orgullo Otro amor Nada encontré Me va a buscar En un futuro Una edición especial De tu vida El número uno Aquí nadie Va a llorar No más ella Cuando me empiece Extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie Aquí nadie Va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla Una vez más No le importa Mi cariño Y si quiere Regresar Que vaya Por donde vino Aquí nadie Va a llorar Dice mi orgullo Otro amor Nada encontrar Me va a buscar En un futuro Una edición especial De tu vida El número uno Aquí nadie Aquí nadie Va a llorar No más ella Cuando me empiece A extrañar Adquiere tu decodificador Para televisión digital Analógica Lo encuentras En el puesto de revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la fonda De Doña Olga Dice mi orgullo Que ya somos tres Y que él solo Está de más Ya dile la verdad Porque lo dejaste De amar Dile que porque No te dio Lo que yo te supe dar Para que se resigne De una vez A ver si no le da diabetes Al saber Que tú y yo Nos amamos Le quieres presubir Que nos miramos diario Después que sales Del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita El estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él No hacías ni en cien Que tú y yo Nos amamos Le quieres presubir Que nos miramos diario Después que sales Del gym Que ya no te hace falta Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita El estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él No hacías ni en cien Lo que con él No hacías ni en cien Pero no te hagas ni en cien De ya no te hace falta Y le tienes que hacer falta Desde la mañana Y dile que en la cama Te no te hace falta De la cama Me la misma Te levantas con el espejo en la mano Y cuanto menos lo espero entras al bar Y vais a ajustar el pelo plancha Uñas largas, maquillaje en todos lados Para llamar la atención, un aluiguitón Labios rojos, cupilentes de color Cachetes rosados, con lentes ahumados Y enfeorando cada vez la situación ¿De qué sirve que luzcas así? Si jamás te preocupas por mí No me das importancia jamás Ni me dices a dónde te vas Panidosa, todo se acabó No me puedo esforzar solo yo Eres fría como Canadá Lo que quieres es tu libertad Ropa, alhajas, zapatos Y si lavas platos pierdes el glamour No soporto tu actitud ¿De qué sirve que luzcas así? Si jamás te preocupas por mí No me das importancia jamás Y me dices a dónde te vas Y me dices a dónde te vas Panidosa, todo se acabó No me puedo esforzar solo yo Eres fría como Canadá Lo que quieres es tu libertad Ropa, alhajas, zapatos Y si lavas platos Y si lavas platos pierdes el glamour Me fastidia tu actitud Y si lavas platos pierdes el glamour Pero sí va a seguir All ¿Con qué creíste, Prietita Madlora? Que sin tu cariño yo me había de entristecer Pues por mal hora perdiste el placer Dinero hubiera que a mí me sobra a quien querer Ya no me importa mirarte con otro Puedes pasearte mujer con quien quieras Pues yo ya tengo por suerte otra joven Que si me quiere por Dios de adevera Tal vez pensaste que solo contigo Podría gozarse de dicha y placer Te equivocaste, Prietita Madlora Dinero hubiera que a mí me sobra a quien querer Ya no me importa tu RED La verdad es queba la que a mi me sobra a quien quer Ay, la verdad es que no te importa Por, si me quiere de adevera Solo te quiero en tu cariño Primero te quiero en tu cariño Por, si me quiere de advera ¡Suscríbete al canal! Tengo que ir a la montaña para conocerla Cuando ella venga de allí a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque no escuché a las aves Cuando ella venga de allí a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque no escuché a las aves Esta linda campesina vive en la montaña Ahora de su padre ya no es consentida Esta linda campesina vive en la montaña Ahora de su padre ya no es consentida Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Cuando ella venga de allí a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque no escuché a las aves Cuando ella venga de allí a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque no escuché a las aves Cuidamos hoy porque haya menos mujeres maltratadas en el mundo La acción debe estar encaminada a la denuncia Estamos en modo activo contra las violencias a las mujeres Violencia, no más Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo Se puede romper con un solo portazo Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos Del Vicariato de Puerto Ayacucho Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Me dejaste con el alma entera Te llevaste la quietud de mi existencia En mi pecho dejaste una onda herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Quedó mi ser en un penar profundo Esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Pero otro amor me ha de traer la calma He de encontrar cosas sin sabores He de encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y rencores Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Si tu cariño para mi es indiferente Aun sin embargo te quiero todavía ¿Por qué no puedo yo borrarte de mi mente? Si tú loнимo en esta imagen Y si tu cariño sea Estas mas queremos a participar de mi mente Y si tú cariñoや Tengo miedo perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida, ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, te das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amortito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor ¡Gracias! Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Se verán en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, te das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amortito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Después de un tiempo de trabajar y sentirse bien acoplados Ramón y Cornelio visitan varias casas grabadoras Una compañía de Macalentegas fue la que dio la oportunidad Y le grabaron su primer éxito, ya no llores Y con el nombre de los Relámpagos del Norte De ahí en adelante, el destino les cambió Las primeras grabaciones fueron Llora Llora, Ingratos Ojos Míos Santa Amalia y la canción Ya No Llores Que fue la canción más escuchada Siendo un gran éxito del cual le siguieron una cadena continua de hitazos por parte de los Relámpagos Cubrieron todos los Estados Unidos y la República Mexicana Ramón y Cornelio, los Relámpagos del Norte Hicieron historia dejando como 20 LPs en el mercado Y aquí está, uno de los grandes éxitos de Ramón Recuerda, mijito, siempre debe pedir el favor Debe saludar Y nunca deja de decir gracias Sí, abuelita Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho Ahora sí, ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba y nada me importa El día en que muera yo Y este día que yo ya me quedé en el mundo Yo no quiero oírnos llorar Yo no quiero oírnos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírnos llorar Para oírlos a todos cantar Si algún día de veras me quiso Y que salga de su corazón Quiero oírnos llorar Quiero oírlos que lloren muy fuerte Y me canten esta humilde canción Un día voy para arriba Y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba y nada me importa El día en que muera yo Los bravos del norte Los bravos del norte han participado en varias películas En una de ellas Ramón toma lugar estelar Si ustedes la recuerdan es La dinastía de la muerte Otras como Aborto, Pistoleros Famosos, El Traficante, Los Ayuqueros de Tepito, Domingo Corrales, Vive el Chubasco y El Jefe de Nuevo Laredo En los tiempos libres a Ramón, igual que sus hermanos, les fascina la cacería Y año tras año en enero no dejan de ir al venado y a los jabalines También de deportes les gusta jugar el béisbol y les gusta ver el box Esto es una pequeña biografía que me relatara el propio fundador de los bravos del norte, el gran amigo Ramón Ayala Que es el amo y señor del acordeón, el rey de la música norteña Título que le dieron los empresarios de bailes y con toda razón, porque sigue siendo el favorito del público La biografía relatada por Ramón Ayala y por lo que he visto a través de muchos años en el ambiente radiofónico y en festivales He podido constatar la calidad de artista y el carisma que tiene Ramón y como el público se le entrega Un saludo muy especial para todos los que siguen la música norteña de Ramón Ayala Y que conserven este tesoro musical que ha sido elaborado en forma muy especial para ustedes Su amigo Rogelio Botello Ríos Su amigo Rogelio Botello Ríos Quiero ser el vaso donde debes y besar tu boca azucarada Quiero ser, yo ser de poco móvil agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta acá ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irás? ¡Gracias! ¡Gracias! y que baja, que llega hasta acuar, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán. Quiero ser, voy a meter las vidas para estar, juntito con tu pecho quiero ser, dile para tus labios y de ahí, cuidar de mis derechos, que sube y que baja, que llega hasta acuar, a donde van los muertos, quien sabe a donde irán. En una manada vi, un potro que me gustaba. Me fui a ver a un hacendado, señor traigo una tratada, quiero que me de un caballo, por mi llego a Colorado. Le contestó el hacendado, que caballo quiere usted. Un potro lomo gaseado, que ayer pilló en el corral, hecha rosica, corales, no lo han podido amansar. Luego que amarraron tanto, el chiarro le echó una hablada. Si quieres ganar dinero, échale algo a la coleada, le juego con diez mil pesos a tu yegua colorada. Le contestó el hacendado, dirás que te tengo miedo. Vámonos a la oficina, a depositar dinero, la carrera la dejamos para el día dos de febrero. Llegó el hacendado, dirás que te tengo miedo. De la carrera afamada. Sobraban pesos troncheados, a la yegua colorada. Y al potro lomo gaseado, ni quien le apostará nada. Le dieron la voz de arranque, me llevo hacia adelante. El potro lomo gaseado, a la yegua colorada. El potro como era bronco, al disparo se quedó, pero al salir al cabresto con dos cuerpos le ganó. Ya con esta me despido, dispense en lo mal probado. Aquí termina el corrido, de un hierro y de un hacendado, de la yegua colorada. Y el potro lomo gaseado. Recuerda que por la tartecita ya está ahí Coco vendiendo sus elotes. Vamos a saludar a todos nuestros amigos que escuchan Radio La Morenita, deseándoles un bonito día. Radio La Morenita Orden un saludo para todos ustedes, e invitándolos a que sigan en sintonía de la frecuencia 88.7 FM, donde transmite Radio La Morenita, tu radio. Continuamos con nuestra programación. Radio La Morenita Caballero con los hombres Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cuerno con los mismos Implacable con los malvados Así es El hombre increíble El espíritu del mal se adueña de las voluntades Viene el reinado de las sombras Misas negras Ritos macabros Sacrificios humanos celebrados en honor del rey del averno Los hijos de Satán Los hijos de Satán Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán Calimán Estelarizada por la primerísima actriz Ofelia de la Fuente Y los primeros actores Jorge Mateos y Alberto Insúa Luis de Alba Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Los hijos de Satán Calimán escucha las confidencias del anciano Tagalo En la pequeña ermita en el extremo de los grandes jardines abandonados Del antiguo palacio hindú De labios del anciano Escucha Las más impresionantes revelaciones Si acepté ingresar a la secta de los hijos de Satán No puedo salvar a mi hijo Rabi Garuba Explícate Era su vida o la mía Su alma o la mía La secta amenazó con posesionarse de Rabi Garuba Y condenarlo a ser siervo del maestro Fue por eso que me vi obligado a ingresar a la secta Y entregué toda mi fortuna y mis bienes Tenía que salvarlo No debiste dejarte indicar Escúchame Rabi Garuba aún está en grave peligro Si acepté hablar contigo Fue para pedirte que lo ayudes a él Que lo salves porque Está señalado para convertirse en siervo del maestro El rostro del anciano Tagalo Se ilumina con el resplandor de un relámpago Y sus ojos se entresierran Y sus manos tiemblan Yo no importo ya He ofrendado mi vida a la secta He participado en un horrible cerebrito Han guinado mi salud Y me han convertido en un anciano Teniendo escasos cincuenta años Mi vida y mi alma ya no importan Ya no le interesan Esa rabi garuba a quien debemos salvar Y has reflexionado respecto A que todo puede ser una mentira ¿Ya? Si, si, respetalo Tagalo Has sido víctima de una mentira De un engaño Te has dejado dominar por el pánico Y has sido fácil presa de autosugestión El miedo nos hace ver cosas que no existen Los miembros de la secta Primero quisieron sentir miedo Un pánico indescriptible Y después Tu imaginación llegó a los límites de lo fantástico Al grado de creer En que Satán te domina No, amigo Calimán Es algo tan cierto como que estamos aquí El maestro me domina Solo un tonto puede creer eso Tagalo Te digo que me domina Desde hace cinco años Se ha posesionado de mi cuerpo Y solo espera mi muerte Para esclavizar mi alma a sus caprichos Es una regia Pero es la verdad Ahora mismo Escucha bien Ahora mismo El maestro está aquí Vigilando Escuchando Descubriendo mi traición Y su furia contra mí No tendrá límite Reflexión atacada No puedes dejarte dominar por una obsesión Te digo que me vigila siempre Ahora está escuchando Que revelo los grandes secretos de la secta Juro que Que el maestro Está aquí Calimán observa Con gesto de enfado al anciano Tagalo Hacer sus extrañas revelaciones Que sin duda están bajo la superstición Y la influencia del paganismo Ahora mismo El maestro está cerca de nosotros Escuchando mis palabras Y descubriendo mi traición Y preparando un terrible castigo contra mí El mal solo existe en aquel que vive en el mal Pero por encima de esa debilidad humana Está la voluntad del todopoderoso Créeme Calimán Soy siervo del maestro Y pronto moriré No me importa Solo trato de que Rabi Garuba Mi hijo Se salve Calimán No te lo debes comprender Que es una superstición Una herejía Que conduce Solo tú puedes salvarlo Calimán Promete que Promete que a no muerte Te llevarás a Rabi Garuba lejos De aquí No dejarás siquiera que mire mi cadáver Porque el mal puede engendrar en él Convertirse en esclavo del maestro Basta, basta Perfecciona Terminarás por enloquecer Le da poco tiempo Calimán Mi vida se consume Mi cuerpo está fatigado Y pronto me iré Mi alma quedará esclavizada Por siempre a los mandatos del maestro Calimán comprende que el anciano Está bajo un grado superior de autosugestión Y no habrá poder humano para salvarlo Excepto el hipnotismo Tagalo, escucha bien Puedes librarte del mal ¿Qué dices, Calimán? Si confía en mí Puedo librarte del mal Si permites que te someta a un experimento de hipnotismo ¿Hipnotismo? Si estás bajo una tensión nerviosa Que llega al límite Y tu mente ha creado una serie de ideas Que siendo absurdas Las das por ciertas No hay fuerza más poderosa Que la mente humana, Tagalo Y quien domina la mente Lo domina todo No hay fuerza más poderosa Existe el mal Existe el maestro Y domina al ser humano Y lo convierte en su esclavo Supercherrías, creencias absurdas Y debilidad humana Dudas de mi palabra, ¿eh? ¿Qué dirás cuando te dé pruebas inequívocas? ¿Pruebas? ¿Cómo cuáles? El anciano sube acopiosamente Y su rostro está más pálido Lentamente muestra sus brazos Y bajo la mortecina A luz de la vela negra Calimán descubre Horribles quemaduras Esta es una prueba de la presencia del maestro Quemaduras en tus brazos Dime ¿Qué huellas son? Dímelo Espera Parecen Parecen dedos y uñas Al rojo bigote producen esas quemaduras Fueron las manos flamígeras del maestro Que cayeron sobre mí Parecen dedos y uñas Al rojo bigote producen esas quemaduras Fueron las manos flamígeras del maestro Que cayeron sobre mí Tagalos tiembla como hoja seca A punto de desprenderse de la rama Calimán Observa fijamente aquellas quemaduras Ya cicatrizadas En los brazos del anciano Que parecen manos monstruosas Que lo oprimieron con fuerza No hay duda ¿Verdad? ¿A qué está la vuelta? Dime, te calo ¿Qué influencia ejerce sobre ti, Lumbina? ¿Lumbina? Sí, Lumbina Sospito que esa mujer crea sobre ti Una atmósfera de maldad y superstición Que te ha perturbado la mente No Lumbina es de la tribu Ragatabam La tribu que habita al norte del territorio Y que practican la magia negra Ella te ha sugestionado el grado de enloquecerte No, Calimán, no Tal vez te ha dado brebajes Te ha hecho creer en la existencia de algo Que no puede ser tangible No, no No, créeme, Calimán Lumbina es una pobre desdichada Una sierva al igual que yo Del maestro Una esclava más que ha consagrado su vida Y ofrenda su alma dominada por la fuerza del mal Lumbina es tan miserable como yo Y su compañía es a veces un bálsamo Que mitiga mi angustia Insisto en que yo puedo liberarte del mal Si me dejas practicar la hipnosis Para borrar esas ideas de tu mente Calimán Te daré una prueba más Algo que no puedes poner en duda Te mostraré una cicatriz en mi espalda Mira Es la huella de una mordedura Al parecer de un animal El maestro Clavó sus dientes Dejándome Como siervo Calimán observa fijamente una cicatriz En la espalda encorvada del anciano Tagalo Es la huella de los colmillos Del maestro Es la huella del mal Su marca que me identifica Como su siervo Que absurdo Considero que algún animal Un lobo Un perro Clavó sus colmillos El maestro Créeme Calimán Es la huella del maestro No puedo creer en supercherías Que llegan al límite de lo fantástico No puedo creer en la existencia tangible del mal Porque el ser humano Vive bajo la sombra del omnipotente Calimán Queda poco tiempo Créeme No hay tiempo para dudar Créeme Tagalo Tagalo te sientes mal El anciano se estremece Y sus manos se crispan apretando el libro De pastas rojas Lee Lee la primera página del libro Y descubrirás algo más Calimán Abre el libro Y examina la primera página Es la escritura en dialecto de la tribu Ragataban La tribu bruja Lee de prisa Lee Calimán Agalo Garuba Escogido entre los escogidos Será siervo de Satán Y lo serán sus descendientes Hasta la cuarta generación Por deseo del maestro Príncipe de las tinieblas Señor del mal ¿Te das cuenta? Escrito está que soy siervo de Satán Y lo será mi hijo Y los hijos de mi hijo Y así hasta la cuarta generación Qué absurdo Qué absurdo No, no puedes dejarte obsesionar así Es la verdad No tengo salvación Pero tú puedes ayudar a mi hijo Salva a Rabi Garuba Recuerda A mi muerte Aléjalo de aquí No permitas siquiera Que vea mi cadáver Pero debes comprender Lo harás Lo harás, Calimán Jura que protegerás A mi hijo de la maldición De acuerdo Tienes mi palabra Que lucharé Para que tu hijo No cometa el mismo error Ni se deje obsesionar Como tú Pero Pero Debes Debes saber que No dejaré Es todo Es todo lo que podemos hablar ya Calimán Tienes mi Pero Déjame solo Déjame Escucha No palabra más Acá Un maestro Vendrá Vendrá esta noche El maestro Vendrá Con los ojos cerrados En posición de loto Bañado en sudor Y musitando Palabras incoherentes Calimán lo mira Y comprende Que ha entrado en trance Y no lo escuchará más Afuera La tormenta Se ha desatado Con toda violencia Y las palabras del anciano Parecen invocar Las fuerzas del más allá Las fuerzas del mal El maestro vendrá Vendrá esta noche El maestro vendrá El maestro vendrá El viento entra violentamente Y apaga la vela negra Colocada en el piso Reina la oscuridad Rasgada a intervalos Por el resplandor De los relámpagos Tagalo musita Una extraña oración Mientras Calimán Lo observa Pensativo Está obsesionado La mente es capaz De cerrar Cosas que no existen Debo dejarlo tranquilo Con paso lento Calimán retrocede Abandonando el pequeño salón Mientras el anciano Repite monótonamente El maestro vendrá Vendrá esta noche Del maestro El pequeño Solín y Rabi Garuba Obedeciendo las órdenes de Calimán Continúan esperando su regreso En el gran salón Desde donde se domina A través de los ventanales Los grandes jardines abandonados Del antiguo palacio hindú Ahí viene ya Es verdad Él habrá hablado con mi padre Calimán Avanza con paso lento Por los largos pasillos Envueltos en sombras Y al fin Llega a su lado Calimán ¿Qué ha sucedido? Debes tener calma Rabi Garuba Tu padre ha quedado Un hermit Entregado a sus relaciones Quiere estar solo ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? ¿Te reveló algún secreto Relacionado con la secta? ¿Él es un sectario? ¡Habla! Está más pálido que nunca Y suda copiosamente Su famélico cuerpo Se estremece en espasmos Que revelan fiebre El resplandor de los relámpagos Iluminan su rostro Y mira hacia la celosía Como temiendo que algo O alguien del más allá Llegue en ese momento Un maestro vendrá No vendrá esta noche El maestro vendrá No, no Perdón maestro Sé que no debí haber revelado Tus secretos Sé que no debí hablar con Calimán Pero, pero temo por mi hijo Él no tiene que ser sacrificado Perdón maestro 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 Perdón No No Mami Garuba mira interrogante a Calimán. Bien. ¿Qué fue lo que hablaste con mi padre? Serenidad. Serenidad y paciencia. Mami Garuba. Mucha paciencia. ¿Está enfermo? Dime. Tu padre necesita comprensión y ayuda. Esta noche, más que nunca, debes procurar estar a su lado. ¿Qué hará Calimán para salvar al anciano del terror en que vive? ¿En verdad Satán domina a Tagalo? ¿Qué planea la astuta Lubina ahora que Calimán conoce más secretos de la secta diabólica? Calimán Calimán Ciente, respira, vive e imagina nuestra gente. Nuestras tradiciones. Nuestra radio. Tu voz en la radio La Morenita Transmitiendo Desde Romita, Guanajuato Para todo el mundo Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 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 Gracias por ver el video.